Señoras y señores, el balón sobre el segundo sector tiene que salir primero. ¡Oh, gol! ¡Gol de Junior! ¡Gol de Nerváez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Junior de Barranquilla! Es increíble, alcanza a cabecilla Narváez, un entrevero. Y Lorenzi que no puede rematar, se le enreda el zapato en la malla y el arquero se queda esperando el rechanzo de Lorenzi. Un gol extraño, pero señoras y señores, el gol del Junior. ¡Gol del Junior que tiene uno! Deportivo Cali tiene cero en el Metropolitano de Barranquilla. Campoelía, Juan José. Se le complicó al Deportivo Cali despejar la pelota. Y se le complicó tanto despejar una pelota que... Teo va a meter la parada al centro, tiene que devolverse, se frena. Hace un taco, dejando para Sebastián, va a rematar, engancha, pierna zurda. Y en el del Junior, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 De yo, de yo, yo, Junior de Barranquilla. ¡Qué combinación de Teo con Sebastián, llegando al área de la segunda vez! ¡Y cómo le pegaste a esa pelota, Sebastián Hernández! ¡De pierna zurda, papá! Y ahora sí, llórelo. Porque esto, el 2 a 0, no tiene reversa, sobre todo en este minuto que estamos jugando. Señoras y señores, el Junior gana 2 por 0 al Deportivo Corio en el Metropolitano. En el Metropolitano de Barranquilla. Y se está metiendo para disputar la gran final. Se está metiendo para disputar con el equipo Deportes Torino a la final. Y aquí está, Campoelías Terán, Juan José Peláez. Teo, el delantero asistidor. Porque está jugando de 9, Teo, en esta finalización del partido. Comenzó jugando de media punta y con los cambios se proyectó unos metros más adelante. Él es un delantero que sabe asistir. Ojos en la nuca para encontrar a Sebastián Hernández.